¡Suscríbete al canal! Déjame que te diga la gloria Que el ensueño que goza, llame y honora Que el viejo puente del río y la lágrima Déjame que te cuente la iglesia Ahora que aún perjume el recuerdo Ahora que aún, que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la lágrima Jasmines en el pelo y rosas en la cara Ahí rosa caminaba, la flor de la calera Derramaba risura y a su paso le daba Aromas de mistura que en el pecho llevaba El puente a la alameda, menudo piel la lleva Por la vera que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba el puente a la alameda Déjame que te cuente el imeño Déjame que te diga, moreno, mi sentimiento A ver si así despiertas el sueño El sueño que me tiene, moreno, tu pensamiento Aspiras en la alizura que da la flor de canela Adornalabongas miñez matizando tu hermosura Al comprarse de nuevo el puente que en la alameda El río a vos pasará su paso por la vera Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ahí rosa caminaba, la flor de la calera Derramaba risura y a su paso le daba Aromas de mistura que en el beso llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vera Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Que se estremece al alameda Que se estremece al alameda Que se estremece al alameda